Marisco, ¿qué es eso? Ay, mi hijo... Me pregunto yo, ¿qué pasaría si la llorona por fin consiguiera a su hijo? Mamá, tengo hambre. Quiero chalchicha. Mamá, ya no comparten. Señora llorona, es la niñera. Su hijo se cayó. Véngalo a buscar. Me la envíen en el cuarto. ¡Quiero mi pobre! ¡Viven una piña debajo del mar! Quiero la mosquita de cachúmbala. ¡Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mi hijo! ¡Llévense a mi hijo! ¡Lo regalo! ¡Gracias!